Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Esta noche les presentaremos una entrevista a fondo con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien el pasado 10 de enero anunció la renuncia a su cargo y a su militancia en el FSLN. Conversamos con Solís sobre las razones de su ruptura política con la dictadura Ortega Murillo y sobre el futuro del país y del propio Frente Sandinista si Ortega no acepta negociar una salida política que conduzca a elecciones anticipadas y a resolver la demanda nacional de verdad y justicia después de la matanza. Hablamos sobre los paramilitares del régimen que según Solís deberían ser desarmados por el ejército de Nicaragua y sobre los juicios contra más de 500 presos políticos que el magistrado considera deberían ser anulados. Y además el doctor Rafael Payo Solís habla sobre sus propias responsabilidades políticas en el diseño y la construcción de un régimen de concentración total del poder que condujo a consolidar la dictadura Ortega Murillo. Este es nuestro tema de hoy y al final del programa la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup realizada en las primeras dos semanas de enero revela que el 54% de la población demanda que las elecciones presidenciales se adelanten para este año 2019 mientras que un 36% quiere que se mantengan en 2021. Según el sondeo, el 66% de la población considera que Nicaragua va por el rumbo equivocado mientras la gestión de Ortega es desaprobada por el 49% frente a un 35% que sí lo aprueba. Mientras tanto, más del 60% de los nicaragüenses no simpatizan con ningún partido político y el FSLN mantiene una simpatía del 25%. Eliseo, la encuesta revela que el 54% de los nicaragüenses demanda elecciones presidenciables para este año 2019. Es decir, que más de la mitad de los ciudadanos quieren elecciones anticipadas, pero el porcentaje se ha reducido en relación a septiembre de 2018. ¿Cómo interpretás esta reducción? ¿Significa que Ortega ha recuperado apoyo después de reprimir? No, lo que pasa es que hay una parte que se ha ido por el miedo y no está respondiendo la pregunta abiertamente. Y otra parte quiere una salida más expedita que el tema mismo de las elecciones. Es decir, yo creo que Ortega no mejora, sino que empeora. Y la prueba de que empeora es que el porcentaje que apoya a Ortega sigue siendo el mismo, no se ha movido hacia adelante. Si hubiera un mejoramiento en la posición de Ortega, encontrarías que no solo ha bajado el tema del adelanto de elecciones, sino que también encontrarías que la posición alrededor de Ortega ha mejorado. Y sigue siendo exactamente la misma. 23, 24% de apoyo al partido y un 32, 34% de apoyo a Ortega mismo. Lo mismo que en septiembre. La justicia orteguista declaró culpables a Cristian Fajardo y su esposa María Dilia Peralta por el presunto delito de terrorismo y crimen organizado. Ambos eran miembros del movimiento 19 de abril en la ciudad de Masaya. La pareja fue detenida por miembros del ejército cuando pretendían ingresar a Costa Rica por el puesto fronterizo de Peña Blanca. La inesperada renuncia de Rafael Solís, a su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a la militancia en el FSLN, sacudió la cúpula del poder de la dictadura. Después de mantenerse en silencio durante 72 horas en que pretendieron negar la autenticidad de esta ruptura, el diputado Jacinto Suárez calificó a Solís de traidor, mientras algunos medios oficialistas iniciaron una campaña de desacreditación en su contra. El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez advirtió que la salida de Solís podría provocar mayores divisiones en el FSLN, así como también una exacerbación de las muestras de lealtad hacia Ortega y Murillo. Yo me atrevería a decir que el cuidado y la beligerancia con que hemos pedido actuar en los últimos años, el provincial se exacerbe aún más, porque todos van a tratar de evitar caer bajo sospecha de que no son lo suficientemente leales. Al presidente Ortega serán capaces de firmar cualquier sentencia que le pongan, que le envíen violando cualquier tipo de principio constitucional o legal. Sin embargo, me parece que va a contribuir a la aceleración de una descomposición ya reconocida por todos. El gobierno de México se ofreció como mediador y facilitador de un diálogo en Nicaragua. La propuesta fue revelada por el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes. El funcionario anunció una visita del canciller nicaragüense Denis Moncada a México el jueves pasado, que luego fue cancelada sin brindar una explicación. La iniciativa mexicana generó reacciones encontradas en Nicaragua, pues la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado condenar los crímenes de la dictadura de Ortega. En México, el ex canciller Jorge Castañeda alertó que López Obrador podría intentar oxigenar a Ortega si actúa como mediador al margen de la Conferencia Episcopal y del Grupo de Trabajo de la OEA. En Bogotá, Colombia, un atentado terrorista atribuido al Ejército de Liberación Nacional ELN provocó 21 muertos y más de 80 heridos en una escuela policial. El atentado más sangriento en Colombia desde la firma de paz con la guerrilla de la FARC fue condenado de forma unánime por toda la sociedad colombiana, mientras el gobierno prometió una respuesta contundente contra el ELN. Una nueva caravana de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, va camino a la frontera de México con Estados Unidos. A diferencia de la primera caravana, esta vez el gobierno mexicano no ha dificultado el ingreso de los migrantes y le entregó tarjetas humanitarias. De vuelta a Nicaragua, la salida de más de 1.350 millones de dólares en depósitos de los ahorrantes en la banca comercial ha incrementado los riesgos de una devaluación del Córdoba frente al dólar. Esta fuga de pequeños y grandes ahorrantes ha afectado las reservas internacionales del país. La Policía Nacional reveló que cuatro oficiales murieron y otro está desaparecido durante un ataque armado en la comarca San Ramón, en Río San Juan. Los policías asesinados fueron el inspector José Luis Montenegro y los oficiales Carina Ramírez, Jonathan Narváez, Carlos Iván Tenorio, mientras el desaparecido es el agente Maynor Hurtado. Según la policía, los oficiales fueron atacados por la banda El Hobo, que se dedica a realizar actos delincuenciales desde su base en Costa Rica, mientras un grupo armado, autoyamado Los Atavales, se atribuyó el ataque armado. Sin embargo, las autoridades costarricenses negaron que desde su territorio existan bases de grupos armados para atacar a Nicaragua. En un intento por imponer la censura administrativa, la dictadura orteguista está reteniendo en aduanas sin justificación el papel, la tinta y otras materias primas que se utilizan para imprimir los principales diarios nacionales. Las empresas editores de la prensa, Diario Hoy, El Nuevo Diario y Metro, denunciaron que el bloqueo de insumos desde septiembre pasado representa un ataque contra la libertad de prensa. La próxima semana, los periodistas Lucía Pinedo Ubao y Miguel Mora cumplirán un mes de estar presos ilegalmente y, además, los mantienen aislados en las celdas del Chipote. Ambos periodistas de 100% Noticias son acusados por el presunto delito de conspiración y terrorismo por criticar a la dictadura Ortega Murillo. El juez Henry Morales ordenó a la Dirección de Auxilio Judicial que permita la visita de los familiares de los detenidos. Sin embargo, la orden judicial no establece el día ni la hora específica de las visitas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. El próximo martes se cumple un mes del cierre de 100% Noticias y del encarcelamiento de los colegas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao, quienes están acusados por presuntos delitos criminales por ejercer el periodismo de forma independiente y profesional. Y también se cumplen más de cinco semanas del asalto ilegal por parte de la Policía Nacional contra la redacción de Confidencial y esta semana y la toma de nuestras instalaciones que hasta este momento se mantienen confiscadas por las vías de hecho. Desde que se desató esta nueva escalada de represión contra la prensa independiente, hemos mantenido nuestro compromiso de seguir haciendo periodismo para mantener vivo estos últimos espacios de libertad y pensamiento crítico bajo esta dictadura. Y a pesar del robo masivo de nuestros equipos y la persecución a nuestros periodistas, no hemos dejado de transmitir una sola edición de este programa y hemos mantenido en línea el sitio web de Confidencial y la revista Impresa como un testimonio de ese compromiso sagrado con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hemos recurrido a todos los mecanismos legales, a la denuncia de robo ante el Ministerio Público y al recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene el cese de la ocupación de nuestra redacción. Sin embargo, no solamente no ha habido una respuesta correctiva de parte de las autoridades, sino que por el contrario, más bien, se han agravado las amenazas que apuntan hacia la criminalización de mi persona. Ante estas amenazas extremas, he tenido que adoptar la dolorosa decisión de salir al exilio para resguardar mi integridad física y mi libertad, y sobre todo para poder seguir ejerciendo el periodismo independiente desde Costa Rica, donde me encuentro en este momento. Y quiero agradecer la acogida que las autoridades costarricenses nos han brindado a mi esposa y a mi persona, igual que a decenas de miles de nicaragüenses que llegamos a esta nación, cobijada por una tradición de paz, libertad y valores democráticos, para seguir luchando por la verdad y la justicia y la libertad de Nicaragua. Desde Costa Rica continuaremos ejerciendo nuestra labor como periodista en este programa y en confidencial, investigando los crímenes y documentando la crisis terminal de la dictadura y manteniendo vivo un espacio de libertad de expresión para construir la esperanza de una nueva república como la soñó mi padre, sin dictaduras. Demandamos la libertad de los colegas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao y la liberación de todos los presos políticos y demandamos también el cese de la persecución contra la prensa independiente, contra mis compañeros de confidencial esta semana y canal 12, contra los colegas de 100% noticias y sus distintos programas en esa estación, contra canal 10, la prensa, el nuevo diario, radio corporación, artículo 66, Nicaragua investiga, Boletín Ecológico, Radio Darío y todos los medios locales en el interior del país y los espacios de más de 50 periodistas que se encuentran en el exilio. Y llamamos a los ciudadanos a rechazar la censura y la autocensura y a los empresarios pequeños, medianos y grandes a seguir apoyando a la prensa independiente, que en los momentos más crudos de la persecución sigue escribiendo las páginas más hermosas del periodismo nacional. Como resultado del asalto a nuestra redacción y el robo masivo de nuestros equipos y la persecución contra nuestros periodistas, también estamos obligados a hacer una reorganización de nuestro trabajo. De manera que a partir de la próxima semana vamos a reducir la edición diaria de esta noche a una edición semanal de 60 minutos, los días miércoles y continuaremos como siempre con esta edición de esta semana los domingos a las 8 de la noche y siempre con la información diaria y el análisis de actualidad en nuestro sitio web confidencial.com.ni y en el canal de video en YouTube Confidencial Nica. Muchas gracias por su comprensión y esperamos seguir contando con su audiencia y su solidaridad. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís y las razones de su ruptura política con el régimen Ortega Murillo. Y ahora vamos a la entrevista con el ex magistrado Rafael Solís Cerda cuya carta de renuncia a la Corte Suprema de Justicia y al Frente Sandinista se conoció el pasado 10 de enero provocando un verdadero terremoto político en la cúpula del poder de la dictadura. Veamos lo que nos dijo Rafael Solís en esta entrevista que realizamos en algún lugar de Costa Rica. Rafael, algunos funcionarios han renunciado al gobierno presentando excusas de salud por razones personales personales. En tu caso anunciaste públicamente una ruptura política con el presidente Ortega y con el FSLN. ¿Cuál ha sido tu objetivo? Bueno, realmente pensé que la podía hacer de la otra manera también, efectivamente. Como dije en la carta, durante tres oportunidades en estos nueve meses estuve contemplándola, de hacerla por razones de salud, los problemas de mi columna, etc. Y hubiera sido más sencillo porque me quedo en Nicaragua y digamos o me la aceptan o espero el vencimiento y el perdido. Pero ya viendo la posición de los últimos meses y sobre todo ya la última, ¿no? Esa es el año nuevo del presidente que fue prácticamente repetir pues lo mismo, ¿no? Que no había diálogo, que el diálogo iba a ser únicamente con el pueblo y que la puerta estaba encerrada prácticamente a cualquier tipo de negociación. Tomé la decisión de hacerlo más bien por esa vía, por la vía política, pues de una carta pública que contemplara una serie de situaciones pues con las que no estuve de acuerdo a lo largo de ese periodo y que dejara lanzada una advertencia también pues de que era importante reanudar el diálogo o que el país podía desembocar en última instancia en situaciones de violencia pues. Pero me parece que como llamado a la reflexión sí iba a producir más efecto pues que una simple renuncia pues por razones de salud. En tu renuncia decís que por lo menos en dos ocasiones presentaste o propusiste al comandante Ortega alternativas para negociar una salida política y que estas propuestas no fueron tomadas en cuenta. ¿Cuáles eran esas alternativas? Bueno, las alternativas propuestas eran cinco más o menos. Bueno, lo hice cuando regresé de México, cuando los sucesos yo estaba en México y me fui el 17 de abril casualmente. Cuando regresé y al inicio del diálogo lo llamé por teléfono y me dijo mandámela. Me dice claro que sí y hablé con Rosario, hablé con ambos. Entonces le planteé un abanico de posibilidades que contemplaban la reforma constitucional como una alternativa que se podía explorar. Obviamente si se producía un adelanto de elecciones tenía que venir acompañado de reformas constitucionales pero aprovechar para hacerlas también un poco más amplias pues. Aprovechar un poco también temas que estaban en el tapete, ¿no? que habían tenido que ver con la concentración de poder y volver a ampliar un poco las facultades de cada poder del Estado. Le planteé las posibilidades también que habían de comenzar por una reforma electoral pues y que no fuéramos por la vía de las reformas electorales. Por esa vía de la reforma y obviamente un nuevo consejo pues. Aprovechando que venían los vencimientos de periodo, podría ser una solución también que tomara fuerza. Otra que le planteé también era la posibilidad del referéndum pues sobre si se adelantaba o no las elecciones pues. Que era un anticipo por así decirlo pues. Porque un referéndum es una consulta que tiene que ver con el mismo tema. Pues si perdía el referéndum obviamente hubiera tenido después que ir al adelanto de las elecciones, ¿no? ¿Hubo alguna respuesta, alguna consideración del comandante Ortega? No, él sí me llamó por teléfono y me dijo que estaba enterado del documento que lo veía bien, que me iba a llamar después para conversarlo. Igualmente Rosario, que también lo vio, me parece bien. Me dice, lo importante es que lo mantenemos firmes pues en las decisiones que estamos tomando nosotros. Me dice, ahí lo vamos a discutir pues en todas las propuestas que presentar. Y la realidad es que no hubo la oportunidad de conversar sobre esos temas pues en todo el momento que duró la crisis. ¿Eso fue antes del encuentro que ellos tuvieron con el enviado del Senado norteamericano, Kaylee McCarvey, y del encuentro que posteriormente tuvieron con los obispos o fue después? Bueno, esa fue a finales de mayo, fue antes del encuentro. Es que en el primer encuentro efectivamente la información que yo tuve es que le habían dicho al enviado que sí había disposición de adelantar las elecciones. Después, digamos, tomaron la otra decisión pues de no adelantarla. Con los obispos que también le plantearon el adelanto y hasta le pusieron la fecha el último domingo de marzo. Y ahí ya la respuesta fue más cerrada, pues prácticamente no le contestaron y ya habían tomado la decisión creo yo de que el diálogo no continuara. Pero fue en esa época, alrededor de finales de mayo, principios de junio. Aquí atribuís vos el endurecimiento de Ortega y Murillo que mencionas en tu carta y que condujo después a la operación limpieza, al ataque contra los obispos, contra mediadores y luego a la imposición de lo que vos describís en tu carta que todos los nicaragüenses viven, que es un estado de terror. Es muy difícil adentrarse, digamos, en las interioridades. A lo mejor el diálogo también comenzó de una forma tan violenta pues que hizo que reaccionaran también muy bien la defensiva. Y si vos te acordás, la primera sesión del diálogo, algunos de los que terminaron del otro lado, sobre todo de los más jóvenes, de los estudiantes, pues plantearon que ahí no iban a dialogar pues sobre alternativas electorales, sino sobre la salida de él, pues cómo iba a ser, etc. Fue una forma de abordar las cosas, creo yo, que endureció a lo mejor la posición. Pues probablemente ellos sintieron, esto es lo que quieren, es acabar con nosotros, pues es decir, que nos vayamos y no están pensando en una negociación. Entonces, ante esa situación, independientemente de que la policía sí estaba guardada y estuvo, pues un tiempo, después se fue desarrollando la otra posibilidad, pues de terminar, digamos, con los tranques de la otra forma. Yo creo que también, para ser objetivo en esta cosa, pues viéndolo retrospectivamente, ¿no?, hubo alguna intransigencia en la cuestión de los tranques también de parte de quienes estaban a favor de los tranques, y pues, aunque públicamente el sector privado y los obispos decían que ellos no controlaban, pues a las personas que estaban en los tranques sí había algún tipo de relaciones. Y ellos sintieron que con esa presión de mantener los tranques y mantener el país paralizado, pues porque eran, llegaron a ser casi 300 en todo el país, y iban a votarlo, pues, a Daniel, y ahí se equivocaron, pues porque obviamente no era esa la vía, pues tal vez hubo falta de visión en el sentido de que se hubiera podido flexibilizar el problema de los tranques, porque en varias reuniones el gobierno insistió y la delegación del gobierno, que era importante que se levantaran los tranques para que el diálogo avanzara, ¿no? Pero lo que vino después fue la operación limpieza, las bandas paramilitares... Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Centenares de presos políticos, el cercenamiento de todas las libertades públicas... Sí, que fue eso lo que señaló, ¿no? El uso excesivo de las fuerzas, se endureció la posición de ellos y ya no volvieron al diálogo, pues. Pero creo que privó probablemente la percepción que lo que se quería era votarlo, pues, y por eso vino todo el desarrollo, pues, dentro del gobierno y de la fila del frente de la tesis de que lo que había habido detrás era un golpe de Estado, pues, más que, digamos, una protesta, pues, iniciada de una manera bastante espontánea, pues. Y que después agarró fuerza porque acumuló también otra serie de factores de los años anteriores, probablemente. Pero, pero, pero... Son cosas, digamos, que solo ya una profundización en las interioridades de lo que hubo ahí. Lo pudiera llevar a uno a decir, pues, ¿por qué se fueron por esta vía y no insistieron en la otra? Pues, a lo mejor, efectivamente, creyeron que de tal de todo lo que había era un intento por derrocarlos, pues. Más que, digamos, una posibilidad de una negociación. Y decidieron, no, si esto es lo que quieren es derrocarnos a nosotros y puede ser que haya magnificado, digamos, las armas que tenían nosotros, la capacidad de convocatoria que tenían, etcétera. Y se fueron por la dura, pues. ¿Tu conclusión de que no hubo un golpe de Estado ni un intervencionismo extranjero es una posición personal aislada dentro del gobierno o es algo que comparten otras personas dentro de la cúpula del sector público, del gobierno, del ejército? No, yo creo que, sinceramente, no es un tema que nunca lo discutimos en estos nueve meses. Digamos, la percepción que sí prevaleció siempre en distintas conversaciones, pues, en grupos, etcétera, era que se había tratado de un golpe de Estado, pues, que no había, que no había cuajado, pero que sí había habido un golpe de Estado y un intento de derrocar al gobierno. Pero no fue el gobierno el que desató la represión y el terror contra la población y que finalmente estableció un Estado de excepción de facto. Bueno, al final se llegó a eso, pues, pero esa tesis, digamos, es la que ha mantenido el gobierno invariablemente en los foros internacionales al interior del país y la sigue manteniendo, creo yo. Puede ser que en el interior de algunos compañeros del Frente exista la duda, pues, sobre si hubo o no un golpe de Estado fallido. Yo estoy convencido que, analizando bien las cosas, pues, no lo hubo. Pero otros pueden pensar que sí, pues, que lo hubo, ¿no? Y hay algo que no eran cosas que las discutíamos ahí, qué sé yo, en el círculo político de la Corte. Pues, sinceramente, creo que no hubo el tal golpe de Estado. En tu carta de renuncia señalabas que los juicios contra los presos políticos se deciden desde el Carmen y que el Poder Judicial ha sido prácticamente anulado. ¿Cómo se manejan esos juicios? Bueno, es que realmente son juicios precisamente como tienen esa característica, pues, de ser juicios políticos, porque independientemente de los delitos cometidos, pues, se dan dentro de un marco de una rebelión política en contra del gobierno, entonces las decisiones políticas se toman ahí, pues, en el Carmen, efectivamente. Y los jueces lo que hacen es ver los hechos en el expediente, pues, si tiene que ver con algún homicidio que se pudo haber cometido, pues, alguna obstrucción de una vía pública, o qué sé yo, todas las tipificaciones que están ahí alrededor de la figura del terrorismo, ¿no? Que son amplias aún en el Código Penal, y fallan sin tener consideraciones políticas, pues, porque se limitan a la parte jurídica. Pero las posibilidades de que un juez, digamos, falle en un caso de estos, de todos estos que se están dando, en contra de la acusación que presenta la Fiscalía y que no hay tal, digamos, sustento en la acusación y la persona sea inocente, son pocas. Han habido algunos casos que han salido libres, pues, que no han tenido ninguna vinculación o no se han presentado pruebas, pues. Y hay algunos que incluso han sido declarados no culpables y siguen presos, como el señor Alec Manera. Y hay algunos que han sido declarados no culpables y continúan todavía presos, efectivamente. Hay otros que sí han salido, pues, que tenían, tal vez, poca relevancia en la comisión de los hechos o, digamos, no hubo pruebas que sustentaran las acusaciones. Pero sí digo que son juicios políticos porque son juicios políticos, pues, se dan dentro de ese marco y obedecen a, digamos, los criterios internacionales establecidos para los juicios políticos. ¿Cómo ves el futuro de todas estas personas que están siendo condenadas, enjuiciadas en estos procesos, mientras hay muchos, más de 300 asesinatos que están en la impunidad? ¿Estos juicios van a seguir o deberían ser anulados? A mi juicio se debiera de anular. Aunque eso no lo pongo expresamente en la carta, si lo he dicho en otras entrevistas, pues, creo que se debiera de declarar nulos. Debiera de haber un clima de declarar nulos los juicios políticos y de buscar cómo, efectivamente, la mayoría de las personas, pues, si no todas, sean puestas en libertad y promover la reconciliación verdadera en el país. Pues, obviamente no lo veo así. En la realidad, pues, va a ser muy difícil que magistrados de tribunales de apelaciones o aún cuando lleguen los juicios a la corte, pues, los magistrados de la sala penal digan que los juicios son nulos o revocan sentencias de los juzgados, de condena. Pues, me parece que esto va a tener que esperar un acuerdo de carácter político, pues, para considerarse, ¿no?, como una decisión política, pues, la declaratoria de nulidad de los juicios y la libertad de todos ellos. Sin ese acuerdo político, que debiera ser producto de un diálogo, es muy difícil que el Poder Judicial revoque las decisiones que han tomado los jueces. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que vos citás en tu carta sobre la represión y los muertos que hubo en estos meses, dicen que ellos no tuvieron ninguna colaboración de parte del gobierno ni acceso a los expedientes judiciales. ¿Cómo se puede establecer la verdad y la justicia sobre esta masacre? La realidad es que el primer informe que se dio, el preliminar, digamos, me parece que también pudo haber creado esa percepción el gobierno, pues, como que había un prejuicio, o a lo mejor, la Cancillería y el Presidente, la Vicepresidente y otras personas consideraron que solo había tomado las versiones que habían recibido, pues, del Organismo de Derechos Humanos, y por eso hubo ese cierre, porque en las primeras reuniones, para ser honestos, estábamos una comisión grande, pues, de distintas instituciones, con ellos sí sentí que había la flexibilidad y la oportunidad de que revisaran caso por caso y hasta se firmó el acuerdo, pues, el acuerdo fue firmado permitiendo la integración del grupo de expertos, del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, pues, que fue el que dio el informe este diciembre tan fuerte. Pero, pudiera ser que, en la percepción, digamos, de la realidad, las máximas autoridades del gobierno sintieran que había prejuicios, que había ya una línea de ellos de atacarlos y se cerraron a no darle más información y no hubo ese acceso al que ellos hacen referencia, pues. Pero ustedes, los magistrados, ¿no tenían la responsabilidad de brindarles acceso a los expedientes judiciales? Bueno, el canal que quedó, quedaron establecidos como canal en la Cancillería de la República, pues, que era a través de donde ellos tenían que hacer las solicitudes de acceso y la Fiscalía General, que era la encargada de presentar las acusaciones. Nosotros, al principio, en los casos que ellos solicitaron, que fueron muy pocos, pues, y que tenían que ver más con dictámenes medico-legales, etc., si les dimos algún tipo de acceso. Pero ya cuando se produjeron los juicios, cuando comenzaron a producirse los juicios, efectivamente no se dio ese acceso. Ya había una posición más dura, pues, con relación al trabajo de ellos, pues. Bueno, el gobierno expulsó a las tres organizaciones internacionales de derechos humanos. Primero a la ONU, después al Grupo de Expertos Internacionales, y después también a la CIDH. En Nicaragua hay centenares de familias que se preguntan cómo acceder a la verdad y a la justicia frente a esta matanza y frente a estos muertos y a centenares de presos que hay en el país. No, este es un tema pendiente. Es decir, es obvio que es un tema pendiente. Es un tema que ellos lo plantean ahí y que, digamos, no se ha hecho una investigación a fondo para determinar responsabilidad, determinar qué es lo que ocurrió. Yo creo que, efectivamente, el uso de la fuerza fue excesivo. Se pudo haber evitado desde un principio. A muchos de nosotros nos dolió mucho, pues, y aprovecho de la oportunidad pública para expresarle, pues, a las madres de tantos nicaragüenses muertos, pues, nuestra sentida y de verdad sentida, pues, condolencias y, digamos, y dolor, pues, por la pérdida de sus hijos. Hubo muertos también, en menor número, pues, de la policía y algunos compañeros del frente, es cierto, pero la mayor parte fueron de los llamados del bloque azul y blanco, pues, y no se ha hecho esa investigación, todavía no se ha entrado a fondo, sino que se ha priorizado de la otra, pues, la que ha tenido que ver con los presos, con los que están presos, pues, que ni siquiera se ha cumplido, porque hay algunos que no han sido llevados a los juzgados. Es obvio que esta es una situación y un tema que va a ser objeto del diálogo nacional si se llegara a reanudar, pues, y también puede seguir la otra vía, pues, que es la vía internacional, pues, que después la comisión envíe el caso, ¿no?, a otras instancias de Naciones Unidas o de la misma OEA o a la Corte Interamericana. La Corte Penal Nicaragua no es signataria de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, no tiene jurisdicción, aunque algunos dicen que... Pero sí la tiene la Corte Interamericana de Derecho a la OEA. Pero la Corte Interamericana, sí, y hemos tenido una gran cantidad de casos en la Corte Interamericana, y muchos casos pasan de la comisión a la Corte, pues. O sea, que esta es una posibilidad que en 2019 se puede dar y Nicaragua tenga que comparecer ante la Corte Interamericana que tiene sede, casualmente, en San José. Pero es algo que está pendiente. Yo estoy de acuerdo con vos que es una investigación que hay que llevarla a cabo, digamos, no sé si por los mismos grupos que han estado, por el GAY, por la Comisión Interamericana o por el Grupo de Naciones Unidas, o habrá que crear una comisión de la verdad, pues, como se ha hecho en otros países. El GAY dice que se han cometido crímenes de lesa humanidad y demanda que sean investigados el presidente Ortega y los altos jefes de la policía y otras instancias. Sí, ese es uno de los puntos que ellos señalan como grupo, pues. Y, digamos, a la hora que se cree una comisión, probablemente, la verdad, con algunas características, pues, no sé si será mixta, pues, nacional, internacional, las investigaciones tienen que producirse, pues. Hay que tener, digamos, mucho cuidado de no comenzar por el final, pues, el diálogo sí comienza, yo creo que debiera de ser alrededor de los temas originales, pero el tema de la justicia no puede obviarlo a esta altura, pues. No solo va a ser sobre la democratización o sobre la reconciliación, pues, o sobre la paz en Nicaragua, pues, sino también tiene que tocar el tema de la justicia, pues. Y ahí tenés que ir delindando responsabilidades, pues. En tu carta señalás que el presidente Ortega autorizó que se armaran con fusiles de guerra a jóvenes y también a sandinistas retirados que participaron en la represión junto con la policía. Estos grupos siguen armados al día de hoy. Y según la ley, no pueden haber dos ejércitos en Nicaragua. O sea, ¿debería el ejército de Nicaragua desarmar a los paramilitares? ¿Por qué no lo ha hecho? Sí, esa es una de las preguntas. El millón, como dicen, pues, porque no solo lo planteo yo, pues, si yo lo planteo ahora, ya saliéndome del frente, pues, y de la corte, pero, es decir, una serie de personas, lo habían planteado incluso antes, pues, desde Humberto Ortega, Jaime Huilo, otros que habían sido sandinistas anteriormente, que habían sido hasta miembros de la dirección del partido, y lo habían planteado también distintas personalidades dentro del país y fuera del país. La constitución establece que la fuerza militar que tiene la potestad de usar armas de guerra es el ejército, y la otra fuerza, que es la policía, que es para situaciones del orden público, pues, alteración del orden público también puede estar armada. Pero de ahí pasar a armar otro grupo, es obvio que no solo es inconstitucional, sino que fue una barbaridad, pues, fue un error, creo yo, que se hizo, ¿no? Y que pudo haber provocado, pues, una guerra civil si los otros hubieran estado tan armados como esto, pues, porque los otros estaban con armas, pero no de la naturaleza, pues, de la que tenían quienes fueron a desalojarlos. Pero, pero el ejército ha mantenido su neutralidad, en términos generales yo diría que sí, se mantuvo al margen del conflicto y lo hicieron público en varios comunicados, pues, ustedes... Pero esta actitud... Pero eso de desarmar a los grupos armados, sí, es una... Me parece, pues, a mí que es una tarea que todavía está pendiente. En las razones que argumentas al final de tu carta, decís y advertís que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo estarían llevando al país al camino de una guerra civil, ¿por qué? Bueno, esa es una, digamos, advertencia un poco, como usted dijera yo, fuerte para tratar de provocar una discusión y una reflexión sobre la necesidad de reanudar el diálogo nacional. Pues, nadie quiere la guerra en Nicaragua, pues, en Nicaragua ha habido tanta guerra y ha sido cíclica la guerra en la historia de nuestro país que nadie la quiere, pues, ni siquiera los que están en los grupos de oposición te hablan de ir a una situación de guerra civil. Yo creo que si no hay diálogo nacional y no se reanuda pronto, pues, en las próximas semanas, la economía se sigue deteriorando a ritmo acelerado, la población, digamos, se expresa en las calles de una manera ya violenta, ¿no?, a pesar que ahorita están prohibidas las marchas. Si pudieran considerarse, si se vuelven a repetir la represión del año pasado, una situación en la que la gente diga, bueno, aquí no queda más que la otra vía, pues, si no hay salida por la vía cívica, por la vía pacífica, vamos a buscar cómo usar la otra vía, pues, que es la vía armada que llevaría al país a una guerra civil. Pero eso no es algo que lo esté viendo en el corto plazo, pues, ni creo yo, y ojalá Dios quiera que no se dé y que se logre reanudar el diálogo, porque una guerra terminaría con un país destruido, pues, prácticamente, pues, y nadie lo quiere. El presidente Ortega ha hablado de que el país va hacia una economía de subsistencia, le ha dicho la economía del gallopinto. Vos estás hablando, igual que muchos otros nicaragüenses, empresarios, analistas económicos, que la economía está al borde del colapso. ¿Esta preocupación sobre la situación económica la comparten los altos funcionarios del gobierno, los ministros del área económica, o ellos creen que todo está normal? Bueno, yo creo que hay una percepción que, efectivamente, no todo está normal desde el punto de vista económico. Yo he tenido pláticas, o tuve, pues, pláticas, más que todo bilaterales, pues, con algunos miembros del gabinete económico. Sin embargo, no existe una percepción tampoco, ni creo que se la han hecho sentir al presidente y a la vicepresidenta, de la dimensión de la crisis económica y de lo que se viene, pues, en los próximos meses, pues. Creo yo que hay miembros del gabinete económico que consideran que es manejable la situación y que se puede, digamos, pues, vivir en medio de una situación en la que se tomen medidas económicas, pues, de una u otra naturaleza, ¿no?, para afrontar la falta de inversión extranjera directa, la fuga de capitales al exterior, el financiamiento de un presupuesto que no está financiado para el 2019, etc. Y que por eso, al reducir, digamos, a una economía de subsistencia, la misma puede seguir caminando el país, pues, sin que, digamos, haya una catástrofe, ¿no? Es algo muy discutible, porque hay otros que te dicen que no, pues, que, obviamente, al desplomarse el turismo, la construcción, el comercio, todo lo que significa también, eh, todo lo que, digamos, compra de bienes normales, pues, y reducirse a los bienes estrictamente de consumo, va a haber una reacción fuerte de la misma gente. Aparte de lo que puede significar en términos de desempleo, pues, y de corrido, no solo del sector público, sino del sector privado a lo largo del 2019, pues. Eso es lo que dice el ex magistrado Rafael Solís sobre las razones de su ruptura política con el régimen Ortega Murillo. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista sobre las posibilidades de una salida política a la crisis nacional. Y ahora vamos a la segunda parte de esta entrevista en la que el ex magistrado Rafael Solís habla sobre sus propias responsabilidades políticas en el proceso de construcción de una dictadura institucional sometida al control total del caudillo del FSLN. ¿Cuáles son las posibilidades de una salida política a la crisis nacional con Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder? Veamos lo que nos dijo el ex magistrado Rafael Solís en esta entrevista que realizamos en Costa Rica. Al margen de tu renuncia y las razones que has expuesto sobre esta ruptura política que se conoció el 10 de enero, muchos sectores en Nicaragua consideran que vos sos uno de los responsables del diseño y de la consolidación de una dictadura institucional que ahora derivó en una dictadura sangrienta. ¿Qué responsabilidades asumí frente a ese señalamiento? Bueno, yo lo he dicho claramente que sí asumo mis responsabilidades, yo no las niego. Es decir, cuando se planteó el asunto de la reelección que digamos pudiera considerarse una de las partes del problema y la corte falló diciendo que era inconstitucional el artículo que la había dejado prohibida. Nosotros y yo en lo personal no lo vi como algo malo, pues me parecía que un periodo era limitante pues a una relación económica con el sector privado y a un crecimiento del país que se venía dando sostenido en los primeros cinco años y que era poco tiempo pues para cumplir un programa de gobierno y que era normal como lo tenían otros países. Incluso nosotros vimos casos similares, aunque no continuos, pero sí alternan como el de Costa Rica y estudiamos otras sentencias y había países también que tenían la reelección en el periodo siguiente. Lo que no vislumbró nadie pues era que después se iba a hacer la reforma constitucional que se hizo a los años cuando ya el Frente logró la mayoría absoluta pues de más del 60% de los dos tercios en la Asamblea Nacional para hacer una reforma constitucional que dejara la reelección indefinida. Entendés que son otros 100 pesos, pero claro el origen de la reelección indefinida fue la reelección para el siguiente periodo. Pero la reelección es digamos el corazón, el punto medular de la entronización en el poder y el continuismo del comandante Ortega, pero también hubo el fraude electoral del 2008, la corrupción del Consejo Supremo Electoral, la ley del canal interoceánico que la misma corte negó su inconstitucionalidad, los recursos que han estado acumulados en la corte o la expulsión de los diputados del Pli en el año 2016, es decir, hay un cúmulo de acciones y responsabilidades de la corte en el proceso también de construcción de esta concentración del poder. Es cierto, pero es que en temas políticos la corte fallaba políticamente, pues es decir, en los temas estrictamente políticos sí había ese criterio. Esta corte suprema tenés que verla también en el tiempo, pues, es decir, cuando el 90 se cambió totalmente y subió una nueva corte suprema donde sólo quedó uno. Después de las negociaciones, después un magistrado del frente, después se subió a dos más y fueron tres y después vinieron las reformas constitucionales, las que provocaron aquella ley marco y se subieron a doce, ¿no? Ahí se lograron cuatro, pues, y ocho eran o liberales o de partidos antisandinistas. Después vino el acuerdo con Alemán y se subió a dieciséis. Ahí entramos unos nuevos magistrados y ya, digamos, la correlación todavía seguía siendo desfavorable, pues, en el sentido político, pues. Por tanto, estos fallos, sí, fueron fallos políticos que, digamos, en muchos países los poderes judiciales en temas políticos, dependiendo del origen de su magistrado, también tienen esas consideraciones a la hora de emitir sus fallos. Pero esta corte terminó en un monopolio del FCLN, ahora subordinado únicamente a la persona de Daniel Ortega. Al final, al final, pero en su evolución, te digo, no fue de esa manera, sino se fue, digamos, evolucionando de una corte antisandinista, por así decirlo, pues, de un periodo de duración de casi 15 años a una corte, efectivamente, con una mayoría amplia del sandinismo, pues, que garantizara que las decisiones políticas que se adoptaran, pues, fueran consecuentes con los fallos judiciales que en temas políticos se emitieran, pues. Sin embargo, ninguna de esas situaciones que se dieron le podían a uno, qué sé yo, pues, darle luz, pues, sobre las situaciones que se produjeron después del 18 de abril, pues. Es decir, era algo que uno decía, bueno, está bien, pues, vamos a decir que la ley del canal fue constitucional o que en el caso del PRI el grupo que se reconoce es este, el otro grupo no se reconoce, pero ilumbrar, pues, en medio de un acuerdo político nacional que había con el sector privado y con una gran cantidad de organizaciones sindicales, gremiales, políticas, antes del 18 era muy difícil que la corte como tal adoptara otro tipo de decisiones. Bueno, esta corte política, como lo has estado describiendo, también ha sido señalada de ser un entorno de tráfico de influencia y hay magistrados que han sido señalados también de enriquecimiento ilícito, de corrupción, precisamente porque tampoco ha habido nunca una entidad independiente que pueda hacer alguna investigación. En tu caso personal, ¿te someterías a una investigación de una entidad independiente? Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que la opinión pública y la, digamos, instancia correspondiente del gobierno o de otra naturaleza tienen esa posibilidad de investigar a la corte y se nos han señalado porque una gran cantidad de abogados en el foro también dicen, no, es que yo soy protegido de tal magistrado e hice negocio con tal magistrado, el otro abogado dice lo otro, el otro magistrado, etc. Y, digamos, ha habido también muchos fondos políticos, pues, en algunas de estas acusaciones, pero el escrutinio, digamos, que se pueda o no hacer del poder judicial es algo que está abierto para actuaciones pasadas de todos los que hemos sido magistrados o para actuaciones presentes. Pues, creo yo que como funcionario público incluso, pues, estamos sujetos al mismo. Eso es algo que está abierto, pues. Tu renuncia y tu ruptura política con el gobierno y con el Frente Sandinista y las revelaciones que has estado haciendo implican algún riesgo para tu persona o para tu familia. ¿Has negociado con alguna entidad, con algún gobierno extranjero, alguna medida de protección a cambio de información? No, eso no. Yo me vine a contar y la decisión fue estrictamente personal. Es decir, la decisión la tomé yo. No la consulté, no la discutí con magistrado alguno, con ningún miembro de mi familia. Sentí que era el momento ya de hacerlo y en un momento dado dije, hasta aquí llego, pues, hago la carta estando en San José y la mando, pues. Hay una diferencia entre el 8, que fue el día que la hice, y el día que la mandé, ¿no? Yo he tenido, pues, de una manera hasta ahora positiva y creo que obedece a una tradición que ha tenido también Costa Rica, pues, en materia, pues, de asilo político, aunque no me he sometido a esa posibilidad, pues, no la he considerado, pues, dentro de los 90 días de, digamos, de permiso normal que da la autoridad costarricense y entré por la vía normal, pues, por el aeropuerto, el 7. Pero es una posibilidad que se pudiera dar, aquí hay miles de nicaragüenses que han entrado por las otras vías, pues, no necesariamente legales y tienen estatus de refugiados, etc., y están viviendo en este país. Pero de eso a que yo haya negociado de previo, pues, con el gobierno de Costa Rica, como dicen algunas redes sociales ahí, por tratar de ensuciarme, pues, con el gobierno de los Estados Unidos o con otro gobierno, es totalmente falso, pues, no hay ningún tipo de negociación, no hubo ese tipo de discusiones de previo. Yo sentí que era el momento ahora de hacerlo, pues, porque sentí que si no lo hacía ahora y me regresaba a Nicaragua, ya Nicaragua no lo iba a hacer. Y el país seguía por este mismo rumbo, pues, que era el rumbo equivocado, pues. Y por eso dije, no, pues, tengo que hacerlo, pues, aunque me tenga que quedar en el exilio. Algunos altos cuadros del FSLN y del gobierno, como el diputado Jacinto Suárez, el canciller Denis Moncada, te han acusado, te han señalado de traidoros. ¿Qué respuesta le das a las bases del Frente Sandinista o a tus compañeros y colegas en el gobierno? Bueno, quienes me conocen saben que no es cierto eso, que no fue una traición, porque no hubo, digamos, ninguno de los elementos que se consideren propios de una traición. Creo que el proceso de Nicaragua va a pasar por un diálogo y que va a tomar su tiempo todavía la solución de esta situación. Y bajo ese criterio, una gran cantidad de sandinistas también que a lo largo de los últimos años se han ido por una u otra razón, pues, y han abandonado el Frente, también diría, no, este es traidor, por el hecho de haberse ido de las filas del Frente, pues, y la historia ha demostrado que las cosas no son así. Cuando vos no estás de acuerdo con algo, puedes renunciar, pues, aunque te acusen de traidor. Pues, yo, ya viste, bueno, a Edén que lo acusó Tomaja y después ahora está con el Frente desde hace tantos años, pues, renunció por razones políticas en esa época porque consideró que el gobierno iba por un camino autoritario, pues, y sin embargo, después regresó. Yo sí fui serio en el sentido de decir que me retiraba del sandinismo y de la corte, porque renunciaba a ambas cosas. Y de hecho creo que no tiene sentido, pues, que tampoco vaya a buscar cómo integrarme a otros grupos políticos o partidos políticos, pues, no es mi caso, pues, no es mi personalidad tampoco, pues, asumo mi responsabilidad y asumo mi historia también a lo largo de tantos años. No pretendo ahora tener espacio en grupos de oposición ni mucho menos, pues, es una decisión personal y la pensé antes de hacerlo con esa intención, pues, que sirviera el campanazo para ver si se lograba otro rumbo, pues, a la situación que está viviendo Nicaragua. Ahora, la razón fundamental por la que estás renunciando es porque Ortega y Burío no están dispuestos a favorecer una salida política. ¿Bajo qué circunstancias consideras vos que Ortega aceptarían negociar? ¿Acaso hay alguna presión o alguna tensión que pueda obligarlo a sentarse a facilitar esa salida? Ahorita no la veo. Por eso es que renuncié. Bueno, aparte de las otras razones que señalo, pues, de circunstancias que se dieron en los nueve meses con las que no estuve de acuerdo, la razón fundamental es esa. Yo tengo la percepción al día de hoy todavía, pues, que no haya esa voluntad y que no existe, pues. Si lo que está en juego es el futuro de Nicaragua, la paz, la reconciliación, la reconstrucción, ¿se puede concebir una negociación política sin Ortega y sin Murillo? Es decir, que estando ellos separados de sus cargos, otras figuras del régimen faciliten una negociación política. Bueno, es que eso pasaría por la separación de sus cargos, que es algo también que está vinculado con lo anterior, pues. Si no quieren ir a una negociación, mucho menos que estén considerando presentar su dimisión, pues, su renuncia, pues, o, digamos, que se yo, pues, alguna medida en lo que ellos queden al margen de una negociación. Entonces... Pero si no pueden gobernar el país tampoco y hay una situación... Bueno, bueno, eso es algo que habrá que ver, pues, hasta dónde dentro de las filas del partido sandinista, pues, exista esa corriente, pues, que tampoco la veo. Yo, sinceramente, aquí las renuncias se van a ir dando una a una, pues. No veo yo un futuro de renuncia masiva dentro del frente, pues, en el corto plazo o en el mediano plazo, pues. Creo yo que todavía hay mucho temor, ¿no?, para discutir estas cosas adentro del sandinismo. Y aunque mucha de la gente sí quiere que, la gran mayoría, incluso dentro del frente mismo, que vuelva la paz al país y que haya diálogo nacional incluso y que se tienen que hacer concesiones las agas, ¿no?, para que regrese también el trabajo que se ha perdido por decenas de miles, ¿no? Es muy difícil que la digan dentro del partido o dentro del frente porque te pueden considerar que te estás rajando, que sos traidor, que sos débil, que no sos firme, etcétera, pues, y ya se perdió esa capacidad de discusión que hubo en alguna época, pues, hace mucho tiempo dentro de las filas del frente, pues, y en instancias tales como la Asamblea, el Congreso, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Es decir, el poder está concentrado y las decisiones solamente las toman ellos dos. ¿Cómo ves el futuro del FSL si no hay una salida política? Bueno, negro, es obvio que si no hay una salida política, el frente mismo se va a ir deteriorando de una manera muy acelerada, pues, la gente en Nicaragua y el sandinista mismo, pues, y la familia de ellos, de todos los sandinistas, quieren que ya esto se resuelva, pues, es decir, aunque las encuestas todavía se reflejan un 70-30, pues, en frente, sigue siendo un partido fuerte, pues, y sigue siendo un partido también que tiene una base y una organización nacional, digamos, a lo largo y ancho de Nicaragua, pero que si con el tiempo sienten que quienes lo dirigen, no quieren una solución, sí puede ser que vayan perdiendo el entusiasmo y se vayan retirando, pues, algunos por las vías de hecho, otros por las vías de renuncia pública, otros por las vías de no participar en actividades, etcétera, o se van al exilio o dejan de ir a votar en las votaciones, como fue el atencionismo en las últimas dos votaciones, etcétera. Hay miles de formas en las que se le puede hacer llegar el mensaje a Daniela Rosario para que se sienten a un diálogo nacional de nuevo y busquen cómo esta situación no continúe en Nicaragua, que eso es lo que quiere todo el mundo, pues. ¿Cómo se desmonta ese estado de concentración de poder? ¿Cómo se reconstruyen las instituciones de Nicaragua? Eso va a ser un proceso, eso va a requerir, obviamente, de un nuevo gobierno, pues, de una asamblea constituyente que haga una nueva constitución. Hay que reformar todo. De cambiar la cultura, yo me iría por una reforma total, pues, más que por una reforma parcial, pues. Pero esto es todo un proceso que habrá que hacer en todo el estado, que va a requerir mucho tiempo y que, digamos, requerirá también un acuerdo nacional, pues, para poder hacerse, ¿no? No es una tarea fácil, pero hay que comenzar por el principio, pues, no por el final. Esas son las conclusiones del exmagistrado Rafael Solís, el más alto exfuncionario de gobierno y exoperador político de la presidencia, que desde las entrañas del poder ha revelado un panorama de gran incertidumbre para el país, que demanda una respuesta de todos los sectores que están comprometidos con un cambio político pacífico, pero sobre todo de los altos cuadros del Frente Sandinista y de la burocracia civil y militar del Estado, quienes pueden y deben ser parte de una solución nacional. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Tenemos en exclusiva una declaración del gobierno de Nicaragua sobre la renuncia de Rafael Solís. Rafael Solís renunció a su magistratura en la Corte Suprema de Justicia, así como al partido FSLN. El gobierno no ha dado ninguna declaración al respecto, pero la compañera Rosario tachó a San Rafael de su santoral. Mandó cambiar el nombre de San Rafael del Sur por San Laureano del Sur. Próximamente espere una renovación de votos matrimoniales, donde el embajador de Taiwán será el padrino. Y porque guardar las apariencias es importante, el gobierno ya inició la búsqueda del repuesto del magistrado Solís. El ganador será el funcionario que aplauda más cuando escuche la canción Daniel Sequeda. Y parece que ya tenemos un favorito. Wilfredo, cuidado, te fracturas las manos. El superintendente de bancos Víctor Urcullo también renunció a su cargo, porque ya pronto no van a haber bancos. Él solo se está adelantando porque hombre precavido. Los sobrevivientes de la superintendencia montaron una capilla ardiente en sus oficinas y ya están recibiendo el pésame. La crisis económica que aqueja a Nicaragua ha llevado incluso al comandante Ortega a modificar sus hábitos de viaje. Ahora, en lugar de fletar aviones completos, está viajando en vuelos comerciales. Ok, en realidad es la aerolínea venezolana Conviasa. Y no deje que el nombre de empresa evasora de impuestos lo engañe. Por lo menos las sobrecargos están contentas de verlo. El comandante se ve desconcertado por el gesto. Gracias por las flores, señoras, pero el comandante aún no ha pasado a la inmortalidad, aunque no lo parezca. A partir de ahora el comandante complementará sus ingresos como influencer de Conviasa. Para finalizar, la alcaldía de Managua empezó a construir en las rotondas de la capital pequeños búnkers para parapetar francotiradores. Parece que la alcaldía sabe algo que nosotros no sabemos. Espere para la próxima semana la construcción de fosos llenos de cocodrilos. Buenas noches. De esta manera llegamos al final de esta edición. Recuerden que estaremos de regreso el próximo miércoles con más noticias, análisis y comentarios en la edición semanal de esta noche. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube, síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de de la noche. Buenas noches.